Música Llegó que somos, que bueno se ha juntado Paseando por las calles, este amor desamarrado Desnudos contra el viento, haciendo un ruido inmenso Me abrazas, yo te beso, allí donde nos ven En medio del camino que te quiero Y trabajé, que nos mira, que vamos a hacer Si ya todos nos han visto por allí Si ya todos saben que somos así No aguantan estas ganas y que todo el mundo salgan Que por día van y ahora los besos te escondí Si ya todos nos han visto por allí Si ya todos saben que somos así Que importa lo que digan que es Tu vida y la mía Se abrieron las puertas de este amor Las calles son de los dos Las calles son de los dos Tus muros atrevidas No ocultan sus caricias Y el que se invita en cualquier lugar Desnudos contra el viento, haciendo un ruido inmenso Me abrazas, yo te beso, allí donde nos ven En medio del camino que te quiero Mientras la gente nos mira ¿Qué vamos a hacer? Si ya todos nos han visto por allí Si ya todos saben que somos así No aguantan estas ganas y que todo el mundo salgan Que por día van y ahora los besos te escondí Si ya todos nos han visto por allí Si ya todos saben que somos así Que importa lo que digan que es Tu vida y la mía Se abrieron las puertas de este amor Las calles son de los dos La vida nos prestó las llaves No hay fronteras No pintándonos Esta suerte de años Tu y yo Si ya todos nos han visto por allí Si ya todos saben que somos así Oigan, que importa lo que digan que es Tu vida y la mía Se abrieron las puertas de este amor Las calles son de los dos 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 ¡Buenas paliandras! Cuando los monos internos te desbujan, te hicieran un besito Ahora te invito, discúlpame, discúlpame Un beso todo elante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!